De manera consecutiva, nuevamente las municipalidades de Pérez, Teledón y Cotobrú recibirán este viernes 13 de agosto el galardón de la bandera azul ecológica. La actividad será a las 10 de la mañana en la Estación Biológica Las Cruces en el Cantón de Cotobrú. Estas dos serán parte de los ayuntamientos de la provincia de Punta Arenas en la categoría municipales y una de la provincia de San José que participarán. El programa bandera azul ecológica es un galardón que se otorga anualmente en 20 categorías para desarrollar la categoría municipal cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico integrado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Laboratorio Nacional de Aguas y Dijeka del Minae. La coordinación de dicho comité técnico la ejerce la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En el año 2015, el primer año de entregas, ocho municipalidades recibieron el galardón. Cada año se han incrementado el número de gobiernos locales participantes y de ganadores.